Bienvenidos a otro tutorial de Crypto Trading 2.0. Yo soy Yandy González y el día de hoy te voy a enseñar con un solo indicador cómo podemos aprender a comprar y a vender criptomonedas baratas y a venderlas caras. Si no estás suscrito a mi plataforma, te invito a que vayas y lo hagas, le dejas la campanita y pongas todas las notificaciones porque acá en Crypto Trading 2.0 con Yandy González te voy a mostrar cómo hacer dinero con las criptomonedas o en Forex. Haciendo qué? Haciendo estrategias de trading te voy a mostrar a diario en esta plataforma cómo aprender a comprar barato y a vender caro. Ok, vamos a pasar a la estrategia de hoy con un solo indicador muy fácil para que la pongas en práctica y empieces a ganar dinero. Para poder hacer o crear nuestras estrategias, vamos a hacer análisis técnico a la plataforma de TradingView porque es una plataforma que se dedica 100% a brindando muchísimas herramientas para hacer muy buenos análisis técnicos y la usan la mayoría de todos los traders en el mundo entero. Así que habiendo dicho esto, te voy a mostrar en el día de hoy cómo con un solo indicador podemos tomar buenas decisiones. Y si estás cansado de perder dinero en las criptomonedas o en el stock market o en Forex porque no sabes cuándo es el momento correcto para comprar y vender, pues te invito a que vayas y te suscribas a mi plataforma. Te dejo el enlace en la parte de aquí abajo de mi grupo de Telegram y de todas las cosas que estamos haciendo para que vayas y le eches un vistazo, te suscribas a nuestra plataforma y estés recibiendo alertas cada vez que pongamos un nuevo tutorial para que aprendas a comprar y a vender como es correcto en el mercado. Pues en el día de hoy te voy a mostrar una estrategia que con un solo indicador vas a poder aprender a comprar y a vender correctamente. Te invito a que lo pongas a prueba en la plataforma que usamos para hacer futuros en criptomonedas que se llama BinxX. El enlace también está en la parte de aquí abajo, te puedes registrar, es totalmente gratis y no necesitas tener ni pasaporte ni ninguna identificación para depositar o retirar criptomonedas. Así que tiene tremendísimo volumen de venta y compra y es una plataforma que está yendo muy lejos. Aquí habiendo hecho esto, porque te puedes registrar y hacer todas estas estrategias con la cuenta demo que te brinda la plataforma hasta que veas que tiene éxito o le haces un backteste para que puedas saber si funciona esta estrategia para ti o no. Así que bien dicho, esta plataforma es lo mismo que sirve para criptomonedas, para Forex o para Stock Market. Vamos a pasar allá. Nuestro indicador está dentro de la plataforma de TrainingView donde hacemos el estudio y vamos a hacerlo en una gráfica de una temporalidad como pueden ver acá. La moneda de 15 minutos y para este ejemplo voy a usar la moneda de Bitcoin. Así que vamos a escoger nuestro indicador. Recuérdense que desde la computadora es acá y desde la tableta o el teléfono como yo estoy usando es desde este lapicito. Están todas nuestras pequeñas herramientas y en la F con la X es donde vamos a encontrar nuestros indicadores. Y aquí en esta parte de acá es donde vas a encontrar tus indicadores de la computadora. Así que vamos acá en la F con la X y vamos a buscar nuestro primer indicador. Ponemos acá y vamos a poner este indicador que se llama... Mírenlo acá. Se llama Trending with Beers Lux y el creador se llama Lux algo. Tiene 7474 personas usándolo. Es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es una vez que lo encuentran ponganle siempre acá adentro la estrellita para que lo guarden. Le dan ahí arriba y automáticamente se nos va, por supuesto, a aparecer el indicador acá. Ahora sí, una vez que tengamos el indicador vamos a venir aquí encima del indicador. Tocamos y se nos va a aparecer esta pequeña herramienta. Le damos en la herramienta Settings. Vamos a venir acá donde dice Input y vamos a poner acá donde dice 14. Vamos a poner 24. Tú puedes cambiar esto en diferentes tiempos que haya para ver si funciona para ti mejor tu estrategia. Y acá donde dice 1 le vamos a poner 1.6. Acá, a ver, acá donde estaba. Vamos a dejarlo acá así donde dice ATR. Y aquí solamente puedes poner este cuadradito para que solamente te dé los Breakout o solamente los Breakout, los puntos de ruptura. Vamos allá para ver los puntos de ruptura. Y como pueden ver acá, se va solamente a darnos señales en los puntos de ruptura. Buscamos acá. Acá es una buena entrada para vender o para hacer un Long, un Short, perdón. Acá tienes otra señal más para hacer otro Short. Miren, muy efectiva. Acá vamos a seguir buscando. Miren ahora, casi que ni hay, ¿verdad? Si vengo de nuevo a Settings y toco de nuevo aquí y pongo quitar ese cuadradito, van a aparecer muchas más señales. Aquí tenemos un Long, aquí tenemos un Short. Y si yo, miren, busco bien aquí. Hay bastantes Profit de aquí a aquí. Y acá tenemos un Short y también hubo una muy buena caída acá y un buen Profit. Acá tenemos otro Short, tenemos otro buen Profit acá. Y aquí tenemos un Long. Comenzó aquí. Si hubieras entrado bien pequeño acá, hubiéramos tenido un pequeño margen de ganancia. Acá entró automáticamente en un Short. Y miren la caída. Acá obtuvimos otro Short. Y miren la caída. Esto te sirve tanto para Forex o para Stock Market. Así que si te ha gustado esta pequeña estrategia que te he compartido en el día de hoy con un solo indicador con señales, pues entonces regálame un like y suscríbete para más videos como este. Pon todas las notificaciones para una vez así que traigamos tutoriales a diario. Tengas la posibilidad de poder aprender con nosotros totalmente gratis. Acá desde Crypto Trading 2.0. Y Andy González, estrategias de trading para que aprendas a comprar y a vender. Es decir, vas a aprender a comprar barato y a vender caro desde acá, desde Crypto Trading 2.0 con su servidor. Nos vemos en el próximo tutorial y bendiciones.